Tú porque soy chocero, no así pa' esto, soy chocero, soy el chocero Cero, así que amárrense el bóxer, ahorita este episodio es un episodio donde le vamos a dar un preaviso Y no de su trabajo, sino que de lo que se viene señores, de lo que se viene va a ser un podcast de locos y el chouseo En locos y el chouseo, donde nosotros debemos estar, le damos un minuto de silencio para Sáenz Martínez Que le pegó cosas que le pasan a nuestro ticuco Pero Sáenz Martínez también, mejor conocido como Moncho, va a ser parte de este podcast Pero hoy pues Chelín, que nos va a contar un poco de Chelín y su servidor Que vamos a hablar un poco también de a lo que me he dedicado y por qué estamos aquí haciendo este podcast Quería agradecer a nuestros patrocinadores, nuestros queridos amigos de Ondoet Que ya oficialmente, señores, Chelín le va a lavar los bóxeres a todos los jugadores de la selección a partir de ahora Y pues su servidor también va a mandar ahí diciéndole la madre No, 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 no Con Ondoet que tienen, pues obviamente la mejor manera para apostar y planar billetillo extra es con Ondoet Para que ustedes pongan al día Y nuestros amigos de Little Caesar Que también, o mejor dicho Pizza Pizza Intour Todo el grupo Intour que es parte de la casa también Que van a ser parte de este increíble podcast De este increíble podcast Y se van a seguir sumando Por mientras usted puede ir comentando y compartiendo este video Porque vamos a tener premios, vamos a tener kits de nuestros amigos de Ondoet Para los que quieran una potrita Compra usted cuando nos va a potrar Uy, ya día, ya día, ya Usted es medio bueno Ya no me duda Yo voy bueno en la región Medio bueno Unes tacos Pero vaya, sacame una duda ¿Es mejor la potra en la calle o una cancha sintética para vos? La potra en la calle En la calle ¿En la calle? Ahorita Con piedritas O con botella Me llega Porque uno juega con botella Yo llegué a piedritas A piedritas También, también Es que cuando usted viene las piedras las agarran para tirarlas En mi barrio las utilizamos para trabajar Pero bueno Este, Chelín Para que sepa un poco de Chelín Chelín es Los rescatamos de un refragio Y del Bajelmendo Del Bajelmendo Es lo que nosotros conocemos como un flor de barranco Él es un flor de barranco No, él es un Una manzanilla de cuneta Es una manzanilla de cuneta Brother, contame un poco de vos Para que la gente sepa así rápidamente ¿De dónde venís, loco? Bueno, yo vengo de un barrio Un barrio normal Como todo el mundo El barrio Los Jucos El barrio Morazá le dicen Pero lo mejor conocido por Los Jucos Un barrio subbolero Saludos a Los Jucos Saludos a todos los jocos Bueno, vengo del barrio Los Jucos Soy de San Pedro Sula Pero me crié aquí en Tegucigal para toda mi vida O sea que usted es Tinc Mínimo Sí, Tinc Mínimo Tinc Mínimo Aquí es de madre de Honduras O sos Tinc Guineo o Tinc Mínimo Tinc Mínimo Tinc Mínimo De vidrio O de banana No de banana Yo creo que hay maras Vamos a verla White Doors Sí Un ecuado de banana Aparte, estudiaste Aquí en el evento seco Que pesa media libra con la ropa mojada Es un bombero Solo que actualmente estás inactivo Estoy inactivo Porque las circunstancias de la vida El talento me puso aquí Donde estamos hoy en día Hablando Detrás de un micrófono con vos Pues me gradué Toda mi secundaria fue de bombero Todo mi colegio fue de bombero ¿Hiciste tu curso aeronáutico de bombero? Pero eso fue después Eso fue para trabajar Entonces salí del curso Salí de mi colegio Me gradué Después nos buscaron Para el aeropuerto de Palmerola Para bombero aeronáutico No bombero estructural, ¿verdad? Bombero de avión Incendio y todo El Ventura nunca se sube en avión Pero sabe cómo apagar No, así Ah, no, ya es suyo Ya es suyo Es suyo, es cierto Es cierto Ya es suyo Ya le quité el monte Ya, ya, ya boté el monte Ya le boté la capita Actualmente trabajas en Galeano Media, ¿verdad? Sí, trabajo en Galeano Media O Galeano Café Que sos el Influencia O sos el creador de contenido Soy el creador de contenido El cual también me armé ahí dentro No es que yo llegué ya haciendo todo eso Fue un proceso A contarme Es el proceso donde yo lo conocí El más hacía videos bien raros Sketch, el formato sketch Ok, vean Vamos a buscar Vamos a buscar ¿Cuál se llama tu grupo antes? Los del barrio se llamaba Pero no sé si sigue la página Pero en Chalín puedes encontrarlo también O los del barrio Cualquiera de las dos Los del barrio Éramos un grupo de cuatro personas Cuatro personas Aquí está Ahí está Sí, ahí está Esos cuatro Ok Yo era el único blanquito Si se fijaba Pues sí, vos sos el flor de barran Ya saben el meme O sea, este es el flor de barran Que el man que parece que es fresita Pero es de barrio Es de barrio Es de barrio Ok ¿Qué pasó con estos cuatro personajes? Esos cuatro personajes son de mi barrio Yo me creé con ellos desde la infancia O sea, desde que yo tengo siete años Seis años Ellos fueron a mi kinder Fueron también a mi escuela Ok ¿Me entiendes? Entonces crecimos en el barrio Y después de eso La vida Después de pandemia Nos No teníamos nada que hacer Como cualquier burro de un barrio Loco Que lleva con un teléfono Con un radio De eso Así como de guachi Escuchando música Loco ¿Y por qué no hacemos un video? Y sacaron varios videos Y sacamos varios videos ¿Y los cuatro siguen activos? No, solo yo sigo activo en los videos Ajá Los otros Los otros dos El de camisa roja Y el de gorra blanca Ellos fueron para los Estados Unidos Porque es mejor oportunidad de empleo Porque ustedes saben que aquí Es un poco conflictivo, ¿verdad? Entonces Ellos ya llegaron Ellos ya están facturando Allá gracias a... ¿Ya facturaron más que usted? Yo digo que sí Yo digo que le va mejor que yo Ya, ya, ya Y ahora te dedicas al contenido Digital Vertical, horizontal YouTube TikTok No, YouTube no Perdón, todavía no TikTok, Facebook E Instagram también Ahí va ¿Usted preferir arriba o abajo? Abajo Abajo Adelante o atrás Adelante 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 Bueno Ahora familia Son familia De este increíble podcast Loco Bueno Ya te pasaron Tus redes sociales Mis redes sociales Me pueden seguir En Facebook Instagram Y TikTok Como Cheling Hn Cheling Con doble i Ahí está Y activo Pues como saben Beatboxer Como saben Empecé en el mundo Del beatbox Luego pues Me mudé a la radio Luego pues Me mudé A la televisión De bajo presupuesto Después También De bajo presupuesto Yo pasé Por ahí también Después pasé A televisión De medio presupuesto Ahí vamos Y Ya estamos En televisión De alto presupuesto Ya muy bien Ya estamos Ahí vamos De alto De alto De alto De alto Productor de televisión Tengo un programa Se llama El Bus Y pues Con mis proyectos Siempre como youtuber Creando contenido En todo el mundo Haciendo contenido Deportivo Haciendo contenido De todo tipo Gastronómico Bromas Retos Le das a todo Lo que se mueva Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Cambiaron Le aprendí A un argentino Se más no puede Nada Porque Así me contaron Así me contaron Por eso Por eso Ya cambió Ya cambió ¿Usted cree que los hombres cambian? Pero de mujer Estoy buena No, no No, sí Con la correcta Lo cambian O sea, cambia uno O lo cambian a uno También Sí, sí, sí Él era conocido Como el jardinero El jardinero ¿Por qué el significado El jardinero? Le gusta Amante de las flores de barranco Ah A mi jardinero Le digo ¿Qué preferimos? ¿Flor de barranco O manzanilla de cuneta? Dile que Le pones ahí Ahí nos vamos Como las piedras Y las turuncas Mira Es que Depende de la época Del año Depende del sol Depende del sol Ah, también Ok Bueno Su servidor Crear de contenidos Cool Pero hoy No estamos solos También quiero presentar A parte del staff Vení Cupita para acá Venga Venga, venga Acérquese No estés prohibido Venga, venga Que le decimos Cupa por Gobierno Tiene una similitud A un personaje de Mario Muchos dicen que es Franca de la tortuga Pero no Unos dicen que es una tortuga Ninja extra Pero no Él es Cupita Él es Cupita Cupa por ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ya ando enfermo Gracias a mis redes Sí, hombre Obvio les he enfermo Sí, he patrocinado por este Pues todos llegamos saliendo No tengan miedo Nuestros patrocinadores Todos llegamos saliendo Ya, ya no hay Cupita, tus redes sociales, Cupita. Cupita, con doble O, doble I, en Facebook, Instagram, y solamente ahí. Está haciendo 10 o 10 también. Creador de contenidos, limpiamoto los jueves. Eso sí. Programa cero. Programa cero. Chega, papi, buena onda. Buena onda. Va a traer, que para donde pago. Y también tenemos a nuestra productora, a nuestra community manager, Natura. La que nos hace ver lindo. La que nos hace ver precioso, sí. A nuestra querida amiga Catherine Berslet, que es, este, sidiasta. ¿Sidiasta? Sí, sidiasta. Y es poeta también. Hay frases ahí. Sí, me estresa que sea poeta. Ah, te estresa. No te conviene que sea poeta. No, no, no. No, no. Sentí que soy un daño colateral con eso. Ah, sí. Yo conozco el poema no cuadro. A mí no conozco el poema de brotérico. No, no, no. Bueno. Catherine, presentes ahí. No, pues como mencionaban, creador de contenido. Y aquí estamos súper alegres de estar en el show cero, en el episodio cero. Ahí está, señores. Muchas gracias. Voy a tomar fotos. Qué flow. Aquí solo, mira, en este equipo solo hay tenientes. Aquí solo hay tenientes. Aquí solo hay tenientes. Aquí solo hay tenientes. También quiero agradecer a los medios de comunicación invitados. Kun Leone, vení para acá. Hoy vinieron Kun Leone. Un argentino. Un argentino monturno. Un monturno. De teoría es que él era de un pueblo adentro. De argentino que ya no era adentro. Aquí vino a conocer la estufa eléctrica. Es que no puedo creer que este me lo diga que es de Iguanaja. Todo bien que la gente es de Iguanaja, ¿verdad? Pero, o sea... Es guanajeado. Vos acabaste de ver un rascacielos hace un par de años atrás. ¿Me entiendes? Yo no. Pero es que en Argentina un rascacielos cuesta 200 lempiras. No, broma. Saludos para todos los argentinos. No, broma. Bien, mucho gusto. No, broma. Si los argentinos se noban cuando hablamos de su moneda. Kun Leone parte de la familia. Anda para allá, vos. Anda para allá, vos. Bueno, saludos para Kun Leone. Síganos en sus redes sociales. Gustavo, Leonbado, Leone. Recuerde flores. Deja el dinero. Buena onda. Buena onda. Respecto a su novia también. Este, también, pues, de parte del medio de comunicación, los duendes escapan cuando Santa Cruz trabaja en diciembre, ¿verdad? Diciembre. Pero los duendes de enero a noviembre escapan y hacen televisión. Sí. Saludos para alguien, Cardona. Que anda ahí, concienda más poderes. Sí. Venga, 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 acá. Que nos viene visitando de la casa de que un voté. Que un voté, que un voté. Felicidades, vos. Felicidades, felicidades. Estoy contento de estar con vos acá. Siempre deseándote éxitos, prosperidad. Vosotros, sos otro pedo, como decimos nosotros vos. Son buenísimos. Entonces, hay que apoyarte y hay que seguir creciendo como lo estás haciendo vos. Así que, felicidades. Gracias, gracias. Fueron listo. Listo. Yo crecí. Él dejó de crecer. Él dejó de crecer. Él dejó de crecer de tiempo. Él dejó de crecer de tiempo. Y uno de los factores más importantes, que son, Chelín, los patrocinadores. Y bueno, vamos a pasar con nuestros patrocinadores. Vamos a entrevistarlos. Chelín pide pistos pestados. Se los advierto. Él, él, te veas en mal. A él se le pegan las cosas, escondan sus teléfonos, escondan sus contactos, escondan a su pareja. Porque Chelín es bajador. Es bajador, es bajador. Bueno. Y vamos a pasar con nuestros primeros patrocinadores. Entonces, mira, yo soy fanático al fútbol, pero soy más al baloncesto. Ah, bueno. Pero, o sea, le voy a decir algo. Ajá. Cuando yo estuve de la universidad, era chivilladora. Hacíamos casino ahí. Ahí, ah. Ajá. Y andamos apostando. Y barrio de casino también. Eso, ahora, vecino. Pero, clandestino. Clandestino. Sí, pero ahora vamos a hablar. Vamos a hacer juegos de casino. Quiero ver quién gana más. Vamos a ver. Yo perdí. Gracias a nuestros amigos de... ¡Un fuerte aplauso en el barrio! Hola, chicos. Súper feliz de estar con ustedes hoy en el Choucero del Choucero. Gracias por invitarnos a la Casa de Pronósticos Deportivos de Los Catrachos. Mira, Irachel, ya te traje una amiga colombiana, Alejandra. Ese acento desde aquí. Ese acento aquí enamorada. Ese acento se escucha caro aquí. Sí, sí. Y Cristierra se escucha caro. Aunque ya me olvidó el apellido. Hidalgo. Hidalgo. Bueno. Alejandra Giraldo, directora de marca de Ondubet, pues gracias por creer en este proyecto el Choucero. Pues a pesar de que ustedes creen que no sabemos, pues sí, sabemos. Y si no, lo aprendemos. Lo aprendemos. Y vamos a aprender a apostar y vamos a ganar billete. Billete. Para que vean. Hoy te voy a enseñar el casino. Vaya, pues mire, aquí ya vamos ganando porque aquí ya me regalaron una gorra de Ondubet. Ya me cambiaron el flow. Hay que ponerle una gorra porque ese corte que anda como que no cuadra. No cuadra de Ondubet. Ahora ya que andamos ya, mire. Ya de Lofi. Ando de Lofi, ya. Alejandra, pues cuéntanos un poco de Ondubet, cómo funciona y cómo nosotros podemos convertirnos en buenos apostadores y muy buenos ganadores. Ondubet es una casa de pronósticos deportivos. Principalmente ofrecemos todos los deportes conocidos en el mundo. Se puede jugar a fútbol, baloncesto. ¿A ti qué te gusta el baloncesto? Béisbol, tenis. De todo. O sea, el campeonato nacional de Mables, usted quiere apostar, dele ahí. Así es. En los deportes encontramos muchas modalidades de juego. Ok. Podemos apostar a quién gana, si hay empate, quién pierde, pero además en fútbol podemos apostar cantidad de goles, cantidad de goles en primer tiempo, segundo tiempo. Y al igual en baloncesto, en tenis, hay múltiples escenas de juego en las que podemos apostar. Mira, aquí estamos en la pantalla para que vean ahí. Mira, aquí estamos en la plataforma. Está el inicio. Apuestas deportivas en la primera pestañita. Así es. Después apuestas en vivo. ¿Cómo funciona eso de apuestas en vivo? Bueno, las apuestas en vivo es que está jugándose un partido en vivo. Ok. Lo que sea, estamos incluso el domingo en el partido México versus la selección de Honduras. Vamos a tener nuestro juego en vivo. A medida que se va desarrollando el partido, tú puedes ir haciendo tus pronósticos en La Plata. Ah, o sea, que el partido va así y vos tenés que ir así. Ah, es decir, Dayo. O sea, si termina el partido, ya no puedes apostar. O sea, tiene que ir en vivo. O sea, sí te vas a apostar, pero en otra modalidad. Es pre-match, que es antes del juego, que sería pronóstico antes de. Y tenemos el juego en vivo. Mira, este domingo fue a México. Ya tenemos un pronóstico chileno. Apostemos, va, apostemos, va. Yo digo que ganámoslo. Va, dame el número. ¿O qué es cero? Hombre, no. ¿Tanto ni si tú es cero? Le puedes apostar al marcador exacto. ¿Puro si le apostas al? Solo al marcador. ¿Cero? No importa el equipo, pero al marcador. No, hay diferentes. Hay diferentes. Es que usted puede apostar. Entonces yo puedo dejar la quincena de una apuesta, entonces yo quiero. Y puede ganar 10 quincenas. Pero es súper importante, tienes más de 21. Yo tengo 21, ¿verdad? Ya no sé. Ay, yo no me tengo gusto que tengo ahí. Bueno, entonces tenemos las apuestas en vivo, que por cierto, este domingo vamos a tener un estadio virtual, donde nosotros vamos a estar presentes y también vamos a llevar a cinco humanos a que vayan a disfrutar del estadio virtual de Honduvet, que vamos a decirles en nuestras redes sociales, dónde va a ser, cómo se lo puede ganar, porque también se puede ganar un baloncito de Honduvet, su gorrita y la camisita, ¿verdad? Pero bueno, después van las apuestas virtuales, que son de lo que estábamos hablando primero, ¿verdad? Exacto, en apuestas virtuales tenemos diferentes tipos de juegos también. También podemos encontrar muchas opciones y encontramos lo que sería el casino. O sea, que nosotros vamos a invertir en eso, ¿no? Vamos a invertir ahí porque es inversión, porque es inversión. Es inversión, no es pérdida, es inversión, ¿ok? Ok, entonces aquí tenemos el casino y tenemos todos estos juegos. ¿Cómo funciona el casino? Tenemos muchos juegos, slots, ruletas, bingos. Cada juego funciona de forma diferente. Ahí me gusta Spaceman, y me lo traigo y lo probé. Ah, ya, ya, ya. Usted tiene que hacer su cuenta, mire, está en pantalla. Ahí están los correos, usted hace su cuenta con su correo, hace su contraseña, mire su dedito, puede hacer 70 tarjetas de crédito, ¿verdad? Sí, a través de la plataforma encontramos dos pasarelas de pago. Está Nico y está Pagadito, con ellas se pueden hacer pagos a través de tarjetas de crédito. Así que ella tiene Finsa y American. ¿Hay un límite para ganar, o sea, hay un techo, o puedo ganar todo lo que...? Hay límites para retirar, pero puedes ganar. Ok, mire, mire, usted puede ser ganador, tiene cara de ganador, o sea. Tiene nada, sí. Yo le he puesto a México, ahorita a México. Mira, yo voy a estar en México, vamos a ver cuál es el problema. Yo voy a estar en México relajado. No sé si puede agitar los goles de Honduras allá. Porque los mexicanos son bien rencorosos con nosotros, ¿verdad? Pero yo digo que vamos a quedar en empate. Yo digo que le vamos a entrar al empate, voy a apostar en el empate por Honduret. Así que, mira, ahí hay. Ay, y usted, Alejandra, yo sé que usted es reciente en el país, no sé si aprobó las baliadas, pero ¿cuánto cree que queremos su pronóstico? Yo voy a un dos a uno, ganando la selección. Ganando la selección, mire, mire, porque la selección, también la selección está con un dueto, amigo. Y nos van a ver ustedes en el estadio. Aquí me estoy autoinvitando, pero cuando le den mi pita, así, ¿para qué yo voy a estar en el estadio? Allá vamos a estar. Claro, cuando la selección juegue acá, vamos a ir al estadio. Alisson, ya me voy a meter. Les recuerdo que las entradas al estadio virtual para ver el partido son cinco pases dobles. Las personas que asistan, que ganen sus entradas, van a tener su cena, entrada fuerte y bebidas no alcohólicas. Cenita, porque promovemos las actividades deportivas sanas. En el evento vamos a tener entrega de camisetas de la selección, vamos a tener diferentes concursos, vamos a entregar bonos de apuestas gratis en la plataforma para que apuesten a la Copa Oro. Vaya, usted ya no tiene excusa. Usted que está viendo este video no tiene excusa para poder invertir, ¿verdad? Correcto. Ondo Vip, Ondo Vip, Ondo Vip.com. En las redes sociales también tienen aplicación. En su plataforma, en su App Store o Play Store. Ondo Vip, y bueno, Alejandra, espero que usted un día me invite a su hermoso Colombia y a ver un clásico paisa. Súper invitados a Medellín y a Colombia en general. Ahí está, muchas gracias. Bueno, y hoy no solo vino ella. ¿Anda, hombre, usted? Sí. Es usted. Ya me ruge, león. Usted. 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 Nosotros, digo. Yo le voy a decir a usted, Figueroa, después de la lipo, después de la cirugía, yo me fui. ¿Por qué no puedo? Ahí lo miro yo, ahí picando, ahí unos churros. Ya no, ¿sabes qué? Unos chicharrones. Públicamente le voy a decir a Chicho, I miss you. Extraño, jabalía. Pero ya no puedo. Ya no, ya. Ya no puedo. Además que iba allá a aquel Guamila, a aquel pueblo que es... Qué barbaridad. Ya va adentro, es muy bien este. A ver. Bueno, aparte de nuestros amigos de Ondolet que se hicieron presentes hoy como parte de esta alianza de El Chaucero con Ondolet nos van a ver haciendo mucho contenido deportivo, así que... Y también regalando muchos premios. No solo esto, quizás hasta camisas de elección van a tener muchos premios, incluso hasta pases para los partidos. Para los partiditos, para que usted salga de su casa, en lugar de estarlo viendo en televisión, puede verlo en vivo y en directo, ¿verdad? Ah, Wells. Así que, bueno. Pasemos con nuestros siguientes patrocinadores y para los que tienen hambre, pues, es hora de bajonear. Es hora de bajonear. Es hora del bajón. Aquí le dicen el bajón. ¿Cómo le dicen allá cuando tienen hambre? Hambre. Hambre. Aquí bajo. Me siento... Me siento bajo. Me siento bajo. Qué barbaridad. Me siento... Vaya, vaya. Digamos unas tres frases así cuando uno tiene hambre. Vaya. Tres botes y yo. Vaya. Aparte de la bajona. Del bajón. Uy, ando cuesta abajo. Ando cuero. Ando cuesta abajo. Y le cuesta, y le cuesta, ando cuesta abajo. Berrugle. Ah, el tronco de león. ¿Cómo se le dice? Berrugle la tripa. El berrugle la tripa. Sí, me la quitó, compañero. Este, bueno, cuesta abajo. ¿Qué va la otra? Este, bajo. Ando vacío a la gaveta. Es que yo me... Bueno. Es que yo me... Abra la chumia. ¿Qué es la otra? Sí, no. Aquí. Hombre. Cambrita. ¿Cachurro alguno? Sí, aquí hay algunos cachurros por aquí. ¿No me han debido así? No, no, no. A mí tampoco me han debido. ¿Por qué? Yo no me voy a ver usted así. Ok, entonces. ¿Qué otro? ¿Qué otro? Yo, yo, ok. Me quedo ahí. Sí, yo creo que ya. Me quedo ahí. Pero bueno. Vamos para nuestros siguientes amigos de... Nada más y nada menos. A la cuarta de tres. Uno, dos, tres. Luis, señor. ¡Sinza! ¡Sinza! ¡Pizza, pizza, pizza! Hola, chicos. ¿Qué tal están? Yo soy Emily Cruz, la especialista de mercadeo de Little Caesar. ¿Qué tal están? Especialista. 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 No, es especialista. ¿Nosotras en qué somos especialistas? Es familia JCP, el especialista. Claro. Bienvenida. Gracias. Bienvenida, bienvenida. Quiero decir que estoy muy contento. Y, de verdad, ¿qué más estoy? Con hambre. Con hambre. Con hambre, diga. Estamos... Voy a hablar por usted, compañero. Es que usted... Usted me deja ahí en el barco. No me ignore. No me ignore. Emily, muchas gracias por estar aquí. Debo decir que estamos muy agradecidos. Aparte que nos traes pizza gratis. Va a eliminar al montuno de Gus. Desde ahí ya va andando, ya. Va a alimentar al montuno de Gus. Porque Gus no lleva porque quiere pizza. Sí. Y Gus, que no me engañen. Ándale el gudo. 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 Una mujer nunca anda sola. Cállate, hombre. En el hablar. ¿Con quién viene usted hoy? Hoy traje a Cesarito, que les trae un regalito a usted. Mira. Cesarito. Cesarito. Mira que nos trae. Ajá. Mira. Una buena. Loco, yo estaba acostumbrado a verlo en la tele, loco. Ya lo estoy viendo. En vivir real. Un abrazo, pueblo. Hoy tenemos un mesero de primera. ¿Quién diría que al rey de Roma volvió a atender a quién? El emperador de Roma. El emperador, papá. De repente les empezaron a brillar los ojos a los dos. Sí, sí, sí. Es que en especial, nos cambió, nos cambió. Usted imagina, ya usted está, ya, ya, ya es permitido. Ya la podemos agregar a Facebook. Ya, ya, sí. No, en Insta, la podemos seguir en Insta. Facebook un poco más privado, mente. En Insta, sí. Bueno, cuénteme, Emily, ¿qué trae Rubik's Pizza para toda la humanidad humana? Les traemos la nueva pizza, eh, Roger Ready, siempre lista y calientita, clásica de pepperoni, para compartir entre amigos, y siempre en 109 lempiras. ¿Cómo la siente usted? Ni hojas antes de comer. Qué barbaridad. Oye, con la pizza clásica de pepperoni. Usted, provechito. Provechito, disfrutando de una buena pizza de Little Caesar. Debe ser como mi pizza favorita, ¿verdad? Y para todos los calcetines de Little Caesar. Yo me acuerdo en el colegio cuando no había presupuesto, ¿verdad? Hoy tampoco hay todavía. Ok. Pero hay un poquito más, hay un poquito más. Nosotros, entre cinco, loco, tenemos hambre, ¿no? Compramos una pizza. Ahí poníamos, ahí sacábamos los pesitos, ahí pasábamos, ahí pasábamos, pero comíamos todo después de la potra, ¿verdad? Nos alimentábamos, y creo que nos salvaba a nosotros. Le voy a decir algo. Yo recuerdo el día del primer día de publicidad del Hot Dog Radio. Oye, ¿estoy viejo, pues? ¿Estoy viejo, pues? No, sigue. ¡Wow! Ya está en la taza, te hice color ahí. Yo estoy viejo, pues. Soy guapo, que aparezco menos, que pienso más. Es otra cosa, pues. Pero en deuda. En deuda. Estoy mamá. En deuda. Ella cambió. Todo cambio. Dentro de mí. Correcto. Y es que le cuento que ese día andábamos en un evento de beatbox, y como buen artista, rapero, andábamos, hombre. Artista, ¿verdad? Artista. Y como buen rapero, hondureño, andábamos hule. Normal. ¿Normal? Normal, sí. El hondureño andábamos hule siempre. Si me preguntan ahorita, ¿cuánto andás? Ni billetera ando, pues. Desde ahí vaya viendo la situación de este ser. Está claro, está claro. Entonces, me acuerdo que vi la publicidad y, oíme, costaba 99, ¿verdad? Y eso fue un día maravilloso para mí. Y se mantuvo mucho tiempo. Se mantuvo, es cierto. Yo alcancé a ver. ¿Cuál es su mayor recuerdo del colegio con las pizzas? Siempre era salir del colegio y, entre todas, igual que Cheline, a hostar para la Hold'n Ready. No, 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 creo. Usted la ponía sola, yo creo. O sea, sí, no, no, no. ¿De qué colegio se graduó? Estuve en el Sagrado Corazón. O sea, ¿te se ha graduado en Augusta? ¿No te se ha graduado en Augusta? Oh. ¿A gustó usted que estudia aquí allá, allá arriba? En los bomberos, ¿me imaginas? Chos, qué barbaridad. Yo me gradué allá en una escuela nocturna. Yo ya usaba. A distancia. A distancia. Sí. Pero bueno, si vienen también otros productos buenos, el otro día probé algo rico. Algo chiquito. Un jugosito. Chiquito. Suavecito. 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 Y tu paladar. No, eso fue una de las cosas. Vamos, con Katri andábamos, Katri. Ah, bueno. Cuando probamos. Ahí sí, ahí sí. Ah, no es mal el nombre de eso. ¿Cómo se llaman los chiquititos, los redonditos? Los Crazy Pops. Crazy Pops. Ay, que Crazy Pops. Yo no los he probado. ¿Qué probaste? Sí, los Crazy Pops. Si usted puede probar los Crazy Pops, es un favor que le va a hacer a su paladar. ¿De almuerzo o de cena? Desayuno. Desayuno, que no aguante paja. No, para mí, mis cosas favoritas también son las canelitas. Por favor. Eso. Oh, las canelitas, loco. Y que haz cachetón. Si vos le querés regalar algo a la baby, ahí como para que quiera endulzarse el día, le regalás las canelitas. Yo nunca he le quedado en las canelitas por acá, bien. Ah, no. Pero ya pronto, ya pronto, ¿por qué? Cesarito lo va a traer. Sí, Cesarito lo va a traer. Cesarito lo va a traer. Bueno, Emily, increíbles promociones traen el Little Caesar, increíble convenio que está con el chocero porque vamos a regalar pizza hackeo, vamos a regalar muchos premios y, pues, ¿qué más nos tiene el Little Caesar para nosotros? Mira, ya que tocaste el tema de los Crazy Pops, invito a todos a que prueben los nuevos, que son de dos carnes con salsa barbacoa, ya es nuestra cuarta especialidad. No sé, ¿qué especialidad probaste vos? Yo probé. Todos son deliciosos, eso sí. Uno que el otro día carne, creo que es el de... Quesos. El de quesos. Deliciosos. Sí, porque es claro cuando vas a ir con una vegana, pues. Ya sé. Es útil para todos los mercados, porque cuando yo vale... ¿Qué te pido de beber? Ella. Ese día. ¿Con qué acompañó los Crazy Pops? No, no me acuerdo. ¿Cen? No me acuerdo. ¿Usted acuerda? Agua. Yo, para qué... No, a ver, te voy a decir algo. Yo soy de los cocornos de pizza con agua. Perdón. No. Él dice que eso es pecado, ¿verdad? No, pero... Exactamente. Mira, compañero. Exactamente. Me dice algo, pues. Usted no puede... ¿Me entiende? Yo, yo... Mire, si usted no toma agua, te va a cuidar, compañero. El agua. El agua es buena. Ey, tome agua. Tome agua, tome agua. Bueno, Emily, las redes sociales donde la gente se puede buscar a adquirir buenas promociones de Little Caesar. Y también tengo una observación muy positiva. Ajá. Yo, usted, las promociones que encontraste en Google. Pregúntale a aquella que dijimos que antes no puedo... Yo no... Ahora ya no voy al restaurante. ¿Pasa de 100 lempiras? O no. No, lo que pasa es que hay cumbos. Hay cumbos. Pero ella nos va a hablar de esos cumbos. Claro. Ok, nos pueden seguir en Little Caesar HN en Instagram y en Facebook. Y tal como lo mencionaste, por Yuhu tenemos las mejores promociones, tenemos paquetes en descuento y cambiamos nuestras promociones cada mes. Entonces, cada mes los sorprendemos con algo nuevo. Tiene mal, ¿no? Mira, a usted que nunca le cae nada. Déjame, espérate, aproveche ahí una promoción y que le caiga por estos lados. Para compartir, va, aquí con el equipo. Para compartir con el equipo. Que Popita ahí anda hambre, dicen por ahí, dicen ya. Siempre. Siempre, va. Bueno, vamos a ver. Vamos a dar también merch porque les cuento que Little Caesar va a traer unas increíbles, unos increíbles merch. Para que se ande tirando un... Para traer cosas. Al otro, he visto que hasta cobijitas. ¿Cómo se llaman esos? Que son como mamelucos, pero no son mamelucos. Chambelac. Pues, hombre, yo quiero ese verón de Little Caesar, por favor, ¿me lo puede regalar? Sí. Pues dime, ¿este todo quiere regalar? Usted, qué barbaridad. ¿Usted dónde ha visto? Dije que debe estar inventando, me está viendo que armar acá. Usted, no, 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 no. No, pero Emily tiene buen corazón. Emily, la... Ella te lo va a dar. Es del sagrado corazón. Es del sagrado corazón. Muy bien. ¿Pero tiene buen corazón usted? Sí, sí, sí. Siempre. ¿Con la gente buena y con la gente mala? Con todo el mundo. Con todo el mundo. Emily, va, le va a preguntar a Emily, ¿quién cree que sea el más tacaño de nosotros dos? Cheli. Va, ¿qué? Vaya, pues, vos me dejaste en mal a ti, te enfríaste de todo. ¿Tú ves que hice como tacaño? No. No, pero eso sí, vámonos. Pero no. Nada que ver, los papeles son diferentes. ¿De qué está? ¿Por qué te quemaron varias veces hoy? Qué barbaridad. No le cae nada. Uno siempre queda mal en busca de otras personas. Bueno, muchas gracias, Emily. Pues nosotros vamos a seguir disfrutando esta increíble... Me atoró rinda, ya. ¿Quién agüita? Agüita, sí. Agüita, agüita, agüita. ¿Quién agüita? No, nada. Nosotros nos despedimos. Y quiero agradecer, primeramente, a todos los seguidores. Gracias a nuestros amigos de Ondubet, a nuestros amigos de Grouping Tour, porque no vamos a estar solo con Little Sisa. Vamos a estar multimarca. Vamos a tener muchas promociones. Vamos a alimentar bien, loco. Vamos a tener muchos regalos, mucha merch y muchos eventos interesantes, no solo en Tegucigalpa, gracias a todos nuestros patrocinadores. Esto fue nuestro episodio cero, Chalín. ¿La pasaste bien? La pasé cohibido y alegre el día de hoy. Y me alimenté. ¿Y usted, Emily, qué tal la pasó en este programa? Bastante bien, me encantó. Listo, bien. Bien. Es que ella es del sagrado corazón. Tiene un corazón hermoso. Bueno, de mi parte, chiquis, esto es nuestro programa cero, nuestro episodio cero, donde mostramos nuestros perfiles, nuestras personalidades, a nuestros patrocinadores, nuestras colaboraciones. Falta Sammy Martínez, pero que se recupere de la corre que te alcanzo que le dio el día de hoy. Que le dejamos pizza. A ver, vamos a dejar pizza. Con usted, quién sabe. Pero con culpa, quién sabe. Pero sí le vamos a dejar la buena pizza. Little Sisa. Bueno, chiquis, esto fue todo por hoy. Bueno, compartan este video, compartan esto, porque se les va a dar premio solo por ser el episodio cero. Vamos a regalar 1,500 pizzas. No, hombre, vamos a regalar 1,500 pizzas. Ya me decidieron. Ya me decidieron. Miriam los sueños que puso. Vamos a regalar muchas sorpresas por parte de nuestros patrocinadores. Y después de seguirnos en las redes sociales, el Chaucero Peca. El Chaucero TV en Instagram y también en Facebook. No lo tenemos abiertos todavía, pero lo vamos a tener abiertos. Ahí vamos, ahí vamos. Instagram ya está, el Chaucero TV, chelín-hn. Ahí vamos. Y su servidor, Gazú BBX. Chiquis, esto fue todo por hoy. Yo soy Gazú. Esto fue el Chaucero. Y ustedes son los chiquis que ven nuestras loteras. ¡Suscríbete! Porque soy Chaucero. No soy para esto, soy Chaucero. ¡Soy el Chaucero!